Estamos en una nueva edición de Salud y Ciencia para Diario Puntal y ante la llegada del día mundial de la esclerosis múltiple vamos a hablar con Maya Pepparelli, una paciente que ya lleva muchos años con esta enfermedad y nos cuenta todo su trabajo de rehabilitación hasta hoy. A mí me da el primer brote a fines de 2011, estaba en Córdoba, estaba terminando mi carrera y bueno, se me durmió la mitad del cuerpo y mi exnovio de ese entonces me dice, bueno, no, nos vamos a Río Cuarto. Bueno, me ve mi clínico y habla con mis papás y con mi hermano y dicen, esto es neurológico y ahí no más mi interno. Bueno, quedo en silla de ruedas, tenía habla, tenía, solamente era motriz, pero como era raro las imágenes, no se sabía muy bien, yo me quedé como que era una CV. Bueno, sigo mi vida, vuelvo a Córdoba previo a hacer cuatro meses de rehabilitación acá en Río Cuarto. Perdón, en esos cuatro meses recuperaste algo de lo motriz o volvés a Córdoba sin poder moverte, digamos. Recupero, mira, yo te diría en un 85% solo me quedó una debilidad en la parte izquierda. Bueno, sigo mi vida, sigo rindiendo finales y a fines de 2013 estoy estudiando sola en Alpa Corral, tengo casa ya, estaba sola estudiando y de casualidad ese día mi hermano va un domingo a pasar el día, va en la moto. Y le digo, mira, Maiko, por favor, quédate tranquilo, pero venite a casa, porque me está dando un ACV, pero del otro lado. Entonces mi hermano en ese entonces va directo a la casa y cuando me ve ya me quiso ayudar a caminar y me caigo y fue, me caí en ese momento y ahí nomás fuimos a la Salita del Paco Corral y ahí nomás pidieron un traslado porque ni bien me evaluó el médico que estaba, le dijo a mi hermano es neurológico, es neurológico, es neurológico y bueno, me pusieron en terapia y yo iba perdiendo cada vez más. Todo, el habla, los esfínteres, todo, todo, todo. Ahí y si me tuve 10 días acá en la neoclínica, después estuve en el Allende de como 15 días y bueno y se reunió digamos toda una junta de neurólogos y bueno, Daniel que el diagnóstico va a haber esclerosis múltiple. Lo que pasa es que yo no tomaba medicación que si bien no se cura la esclerosis, sí se puede tratar para tomar medicación o inyecciones para tratar de frenar el brote. Pero bueno, yo no la estaba tomando por, bueno, porque no lo tenía el diagnóstico porque es un tipo de esclerosis que ni hay bibliografía, es rarísima. De hecho mi cerebro ha estado en congreso por lo atípico del caso. Y bueno, así que después en diciembre de 2013, bueno, entre varios profesionales determinan que hay esclerosis múltiple. A todo esto yo estaba casi muerta, mucho tiempo internada. No hablaba, no. Lo peor de todo es que yo estaba consciente pero el resto no sabía. Y bueno, estuve, cuando me sacan de la zona de peligro, me estabilizan y me llevan a la clínica Rita Bianchi de Tanti. Y ahí estuve mucho tiempo para, bueno, para aprender a hablar de nuevo, para aprender a controlar los esfínteres, para, porque mucho tiempo estuve sin comer, tenía sondas por todos lados. Y bueno, después yo decido, cuando pude decir algunas palabras, dije, Río Cuarto. O sea, no me salía nada. Y bueno, era que quería hacer la rehabilitación acá, en Río Cuarto. Me cargan en una ambulancia y bueno, al principio, de a tres kinesiólogos, porque no mantenía tronco, nada. Bueno, y bueno, yo pensé que realmente como el primer brote, pude en cuatro meses volver a mi vida casi normal. Mi vida estaba en Córdoba. O sea, yo estudié Relaciones Internacionales. Trabajé el último año de mi carrera en un consulado. Mi sueño ya estaba en Córdoba, porque acá tampoco, ahí salía laboral mucho para la carrera. Entonces yo digo, bueno, le voy a poner, le voy a meter a la rehabilitación. Y no, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Que me quiebro en la camilla y digo, no, no voy a volver, no voy a volver, no voy a volver a ser la de antes. No me voy a poder volver a Córdoba, no voy a poder. Me doy cuenta y bueno, fue terrible. Y bueno, y después, obviamente, es duelar todo, duelar el cuerpo perdido, duelar los proyectos de vida, duelar todo, un camino trunco, pero bueno, haciendo siempre terapia, que me ha llevado muchísimo. Yo la hacía previamente, pero bueno, y después vivir el día a día. Y lo que te digo es que esto es, la rehabilitación es de por vida, de por vida. Porque yo una semana no vengo a rehabilitación y es durísimo. Es durísimo en mi cuerpo, lo siento, duro. O cuando llegan las vacaciones, cuando vuelvo después, es de por vida. Y sabio, me dijo el director de Tante Miramaya, si vos no haces rehabilitación o dejas, va a empezar a empeorar. Así que tómatelo como hábito. ¿Qué le dirías a alguien que está en una situación o iniciando un camino similar o con esa etapa aguda de la enfermedad con mucha discapacidad? Bueno, primero le diría que no afloje, que en la etapa aguda es lo máximo que se puede recuperar y que se va a encontrar, no, con una traba, con mil. Y lo peor son las trabas burocráticas. Que peleen, que peleen, porque hay muchos abogados y abogados buenos y que le han ganado amparos y no necesariamente abogados conocidos, ¿eh? Que peleen con la burocracia esa que por más de que tenés un carnet que te habilita a tener muchas prestaciones, las motores por ahí no las cumplen. Y bueno, que peleen hasta donde puedan, porque sencillamente es el derecho de cada uno de los discapacitados. O sea, no están pidiendo nada más, nada más que de lo que les corresponde.